¡Muy buenas! Bienvenidas a mi casa, aquí a Arrosa Cocinando, en el que hoy os traigo este delicioso rollo de salmón con pan de molde. Si quieres ver cómo lo he hecho, ya sabes. Quédate y verás qué espectáculo. Vamos a comenzar poniendo en un bol dos o tres cucharadas de maonesa. Da igual si la maonesa es casera o si queréis... Hay muchas de botas que son muy buenas. Yo, por ejemplo, las utilizo en María Rosa. Es que es estupenda. Es que parece, de verdad, mayonesa casera, casera, casera. En principio, como el rollo que yo voy a hacer es pequeñito, voy a utilizar tres cucharadas. Si yo veo que se queda un poco atrás, pues entonces ya le pondré un poquito más de mayonesa. A esto le vamos a agregar los pepinillos en vinagre. Si te gusta la alcaparra, también le da un puntito muy bueno la alcaparra. Te la concedo también. A nosotros, personalmente, la alcaparra no nos gusta. Los pepinillos yo he partido así en las minitas, como veis, y es lo que le voy a agregar. Y ahora le he puesto de los filitos de salmón, que sabéis que siempre quedan unos filitos así que no se pueden aprovechar mucho, pues se los he puesto ahí. Aquí no se tira nada, pero cuando digo nada, es nada de nada, monada. Así que ahora lo que vamos a hacer es mezclar todo para que se integre muy bien y se quede como una especie de crema, digamos, ¿no? Bueno, ya lo tengo todo más o menos mezclado y ahora vamos a coger nuestro huevo duro y a mí me gusta rallarlo. Oye, y si a ti te gusta echarlo en pedacitos grandes, se lo puedes poner en pedacitos grandes. Pero personalmente a mí me gusta rallarlo para este tipo de rollos porque como es un rollo más bien blandito, no me gusta encontrarme los, digamos, los pedazos muy grandes, pero eso ya es a gusto de cada uno. Mira, yo voy a utilizar este pan de molde, que es lámina grande, si no tienes este pan de molde y quieres utilizar del normal, le cortas lo que son los filos y utilizas el normal, esto es a gusto de cada uno. Entonces ahora vamos a montar las láminas, yo como lo voy a hacer pequeñito lo voy a hacer solo de tres, pero grande lo puedes hacer el tamaño que tú quieras. Siempre procurando que la lámina monte una en lo alto de la otra. Y ahora con ayuda de un rodillo vamos a aplastar, aplastar para que queden más o menos pegadas. Aplastamos en medio, que es lo más importante, y después aplastaremos nuestros laterales, para que queden bien selladas. Ya lo tenemos en una lámina y ahora vamos a echar nuestro relleno que hemos preparado de magonesa. Con la magonesa, ¿recordáis? Los filitos de salmón, en fin, la mezclilla que hemos echado. Esto lo vamos a extender por toda nuestra lámina de pan de molde. Ya extendido, le vamos a colocar también los palitos de surini cortados en tirita. Que quede en lo que es toda la lámina también. Porque al final esto se nos va a quedar que es, vamos, de lujo. Mirad, debajo de la plancha le he puesto papel transparente, porque es el que nos va a ayudar a enrollar, digamos, nuestro rollo. Y ahora ya es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es ir enrollando. Y ir enrollando despacito y ir apretando con los deditos. Ya tenemos nuestro rollo y ahora lo vamos a meter en la nevera durante media hora, 40 minutos, para que se quede compacto y se nos abra lo menos posible. Pues ya lo hemos sacado de nuestra nevera y ahora le vamos a cortar lo que son los filitos. Porque hasta aquí, muy bien, pues nos llega lo que es el relleno. Y entonces a mí me gusta quitarle los filitos. Fuera esto de aquí. Este fuera. Y ahora por este lado le quitamos los otros filitos y los filitos. Bien, una vez que lo tenemos así, le vamos a dar una capa o bien de maonesa, que en mi caso yo solo voy a dar de maonesa, pero si tú quieres, le puedes poner, anda que la toque tiene mi niño, le puedes poner también queso crema. Un poco lo que más os guste en casa. Esto, ¿qué va a hacer? Pues va a ayudar a que el salmón pegue estupendamente. No le quitáis el papel, porque también va a ayudar a que no mancháis nada y se quede todo en el papel. Así, poquito a poco. Ahora ya iremos cubriendo con nuestro salmón. En mi caso, está echado en aceite, entonces iremos poniéndole la capa poquito a poco, hasta cubrir lo que es todo nuestro salmón. Todo nuestro rollo. Así. Le vamos poniendo, pues por todo el rollito. Ya lo tenemos así, ya habéis visto que es muy fácil, es muy sencillo y ahora solo nos quedaría a decorar. Yo le voy a poner un poquito de orégano por encima, porque a mí me gusta que se vea colorido. Y ahora ya a decorar, yo lo voy a decorar con huevitos y con tomatitos chernes. Así que ahora os enseño el resultado. ¡Gracias!